Después de que se diera a conocer que buscadoras del colectivo Salmantinos Unidos Buscando Desaparecidos solicitaron a grupos delincuenciales un alto a las desapariciones, el presidente del Observatorio Ciudadano, Raimundo Gómez García, expresó que lo ocurrido era muestra de que en la actualidad no hay un Estado de derecho y además agregó que es lamentable el que se tenga que llegar a estos extremos. Lamentablemente, cuando alguien tiene a sus seres queridos perdidos o los están buscando, se vale de todo, la angustia, la tristeza, genera un dolor, un tema de desesperación y se llega a pedir este tipo de acciones que no deberían de ser. Es increíble, pero se entiende, porque estas familias buscan la paz y certeza para saber dónde están sus seres queridos y es válido, pero no comulgo con esto, expresó en declaraciones publicadas por el periódico Correo. A lo anterior agregó que tanto las autoridades así como la sociedad les han fallado a las personas buscadoras. Además, destacó que es obligación de las autoridades trabajar en materia de seguridad. Les hemos fallado como sociedad y como gobierno. Independientemente de cada caso, no vamos a justificar personas que andaban en malos pasos y no estoy generalizando o quienes estuvieron en el momento equivocado. En estos últimos, sobre todo, les estamos fallando. Es muy complejo el tema. Cada caso tiene algo, pero hay solidaridad de esas madres que no localizan a sus padres, a sus hermanos, aunque a veces somos más una sociedad apática, que ya se ha acostumbrado a enterarse de este tipo de situaciones o no hacer nada, lo que tampoco se vale porque la sociedad se construye de todos, no solo de unos cuantos. Finalizó Raimundo Gómez García. Informo para Canal 13, Camila Islas.